Se va hasta el cielo con mi compa Barrera y dice así Se oye el llorar de los pinos allá en lo alto de la sierra Un cuervo se encuentra triste por raseando en la pradera Y es que truncaron la vida Del gran amigo Barrera El veintinueve andarido, chui balas, ahijado, ahijado Se escucha la tracatera, se ven cerrojear los fierros Es que el hombre era buen gallo Respetado y muy sincero Siempre gente con la gente ranchero de corazón Amigo y fina persona jamás a nadie humilló Y allá en las cañas Durango Con hecho lo demostró Sabían que para llegarme me tendrían que emboscar Por ahí andan mil muchachos con ganas de arremangar A esos que me traicionaron Sus días contados ya están Esa sierra de Durango Esa sierra de Durango ya no lo verán pasar La sierra de Durango ya no lo verán 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 ¡Hasta el cielo con compa barrera!